Música ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Soy detenido de conocerte ¡Eres tu mamá triste, con mi soledad! ¡Eres tu mamá triste, con mi soledad! ¡Me enseñaste el camino a la felicidad! ¡Eres tu mienes, pero te quiero, te pido yo a tu lado! ¡Eres tu mamá triste, con mi soledad! 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 ¡Eres tu mamá triste, con mi soledad!